Muy bien, creo que ya han terminado A ver Rafa, enséñame Rafa tu hoja Enséñame Rafa la hoja, no le dañes, acércale a la pantalla Rafa, Rafa Muy bien Rafa Muy bien, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a seguir mientras algunos terminan todavía de pintar Aunque la mayoría ya lo hay ¿Qué dice aquí? ¿Cómo dibujar una sombra? Para dibujar una sombra, dice tanto la sombra de los animales Como de alguna construcción, alguna casa, algún objeto, ¿verdad? Podemos dibujarla sobre un papel blanco Antes de colocar el papel en el suelo Para dibujar la sombra podemos hacer la pregunta ¿Qué pasará con la sombra si la tapamos con el papel? Con esta pregunta vamos a realizar la actividad para que usted lo descubra ¿Qué es lo que yo debo de hacer o debo de tener? Y esto lo voy a realizar el día de mañana Para lo cual le pedí el objeto Si se da cuenta aquí, por ejemplo, la jirafa Tiene la luz Pongo la jirafa Y aquí en el papel yo voy a poder realizar la silueta de esa jirafita ¿Qué es lo que yo hago? Entonces yo cojo mi lápiz y empiezo a marcar Empiezo a marcar ¿Qué lápiz no me marca? No marca Mira, ya terminé Muy bien, Ani Muy bien, excelente Empiezo a marcar la silueta de mi jirafita ¿Sí ves? Eso es lo que yo voy a hacer el día de mañana Con el muñequito que usted me busca Lo vamos a dibujar Mucho más sencillito Nuestro papel, ¿verdad? Usted busca No, estoy dibujando la hoja, niño El carrito No, que quiero El chanchito La jirafita El dinosaurio Que usted tenga en la casa ¿Verdad? Vamos a requerir la luz Y lo vamos a dibujar ¿Pero esto cuándo lo vamos a hacer? Todo A todo Mañana Mañana Muy bien Mañana Mañana con un Pero un chanchito Un muñequito ¿Qué? Diga, ya terminé Muy bien, mandé Mi, buen día Buen día Una pregunta Lo que les está explicando en este momento Es en la hoja que viene aquí, ¿verdad? La que es vacía En la hoja que está vacía Pero lo realizamos el día de mañana Estoy realizando Más o menos la técnica Y esto lo hacemos mañana en clase Ok, gracias Ya, de nada Muy bien Entonces, esto es lo que vamos a hacer Yo terminé Sí, mi Muy bien Muy bien, mía Ahorita yo voy Cuando yo termine mi patinaje No entendí nada, Ivana Porque grita Ok Entonces, esto es lo que vamos a trabajar El día de mañana Para lo cual usted va a tener Su muñequito La lucecita Y vamos a realizar Esa actividad de aquí ¿Sí? Vamos a representar O a caicar La sombra del objeto Que nosotros vamos a ubicar Frente a la luz Obviamente Si usted tiene un osito chiquito Al momento de reflejarlo A cierta distancia Nuestra sombra Perdón Nuestra sombra Se amplía Entonces la hojita Nos va a salir Más grandecito De lo que es el tamaño Del objeto ¿Verdad? Esto lo realiza Con la ayuda de quién ¿De quién vamos a necesitar La ayuda? El adulto No Aparte del adulto Con la ayuda De la luz ¿Verdad? Necesitamos la luz La luz Necesitamos la luz Mande Un muñequito Necesita la luz Con la linterna Un muñequito Y si tienen una lamparita O una linterna Ahí para poder realizar La proyección Del objeto Ampliado ¿Verdad? Para poder dibujarlo O si en su caso No tenemos eso Y mañana está el solcito Nuestra luz Que nos ayuda natural Vamos a ubicar el teléfono Cerca de la ventana Para que ellos también Lo puedan hacer Cerca de la ventana No habrá ningún problema ¿Ya? Necesitamos un muñequito Y que ellas quieran Puede ser una muñequita Puede ser una pelotita Puede ser una casita chiquita Puede ser un Un elefantito Perdón Lo vamos a dibujar Lo vamos a dibujar Lo que tú tienes que tener Mañana es el muñequito Pequeño Puede ser un soldadito De esos que ustedes tienen O ¿Qué otros muñequitos Pueden tener un dinosaurio Por ahí chiquito Un osito chiquito De estos Spiderman Un Spiderman Bueno, dibujar La silueta del Spiderman Muy bien Vamos a ver Vamos a continuar Bueno Podemos realizar El dibujo de las sombras ¿Verdad? Podemos realizar El dibujo de las sombras Siempre y cuando Contemos con el papel ¿Verdad? Con el papel Y con la luz Que nos va a ayudar A realizar Esa proyección ¿Ok? ¿Sabe que yo tengo Un cito rosadito Con Y Con caldito Y creo que Es un poquito Más grandecito Ya, entonces Este puedes utilizar Ey, Iker ¿Qué pasó? Vamos a ver El de aquí Aquí tengo Diversos niños Que están haciendo ¿Qué? ¿Qué están haciendo Esos niños? Están jugando pelotas ¿Están jugando pelotas? ¿En los amigos Se pegan a pintar? Tienen una pelota Están con pelotas ¿Verdad? ¿Qué está haciendo El niño de aquí? Pateando la pelota Pateando la pelota ¿Qué está haciendo El niño de acá? Está jugando Con la pelota Jugando Lanzándola ¿Verdad? ¿Ey qué está haciendo? Está Tirándola al aire Tirándola al aire Lanzándola ¿Verdad? ¿Y él qué está haciendo Entonces? Está ¿Qué está haciendo? Volando Pateando la verdad Por favor Todavía no nos toca Ya mismo Nos falta uno Ahorita más Y ahí terminamos Nuestras clases Ok Veamos Está pateando La verdad Está pateándola La están lanzándola La están Golpeándola Ajá Muy bien Vamos a buscar Sus siluetas Vamos a buscar Sus siluetas Sus sombras De cada uno De ellos De esta de aquí ¿Cuál será La silueta? La sombra ¿Cuál será La sombra De el niño Que está aquí Pateando Como que va corriendo ¿A qué hora Pueden bajar? ¿A qué hora Pueden estar Solo de noche A partir Abajo Abajo Muy bien Con la última ¿Verdad? Excelente Ya me pasé Con esta De segundo De segundo ¿Cuál será La de segundo? ¿Cuál será La de segundo? La uno La dos O la tres La tres Muy bien Si usted se ve El niño Está ahí Detenido Y va a lanzar Del de aquí Del niño Que va a recibir La pelota ¿Cuál será? La segunda La segunda Con el color Si lo hizo con lápiz Alguno Ya no hay problema Pero con color Mejor Ya la del segundo Y la del último Es la Último La uno La uno Es del último Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya Ya terminé Soy doménica Bien Muy bien Excelente ¿Cuándo le llamamos? Terminé 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 Ajá Muy bien No, no lo vamos a colorear Este no lo vamos a colorear Hasta aquí nos quedaríamos Y que pina el gote Y que pina el gote Muy bien Hasta aquí nos quedaríamos Sí, yo terminé Soy Yeyei Yeyei Muy bien Hasta aquí nos quedamos En la clase de hoy De educación cultural Y artística Recuerde Para mañana Tiene que tener El muñequito Y además Ya teníamos Nosotros en casita Palitos de helado ¿Verdad? Vamos a necesitar Unos palitos de helado También No tengo palitos de helado Si no tiene palitos de helado Consiga palitos de helado O palitos de chuzo Si hay palitos de helado Ya ¿Quién tiene palitos de helado? Con los palitos de helado Yo tengo palitos de helado Muy bien Palitos de helado ¿Y qué más va a necesitar Para mañana? Son palitos de helado Y el muñequito Que ella tenga en casa Para hacer la sombra Y poder dibujarlo Y el muñequito Ya, mañana ¿Mañana a ver Sobre palitos de helado ¿Se necesitan? Sí, mi amor Mañana vamos a necesitar Palitos de helado O palitos de chuzo ¿Qué hago si le haces palitos? Sorbetes Soy yo Yo terminé Soy mi amantobano Sorbetes también ¿Cómo? Sorbetes Dice que sorbetes también Sorbetes no Sorbetes no El primero Para de ahí Empezar con lo que es Sí, para que sea ¿Qué más? Sí, el palito de helado Y el muñequito Sí, ya terminé Soy mi amantobano Muñequito Te van a hacer con la sombra Así es Ay, llame Sí, es por lo que Te invito con el muñequito Ya que ella Ya terminé Soy mi amantobano Mira Mi amantobano Alguien me habló por ahí ¿Era conmigo O era con otra maestra? Es que A usted, Miss Ya terminé Sí, mi amor No, usted sí la escuché Era otra mamita Sí, esa hojita de ahí Vamos a trabajar mañana ¡Mis! Ese palito que tiene Iván Iván, Iván, enseña el palito que tienes Enseña el palito que tienes ahí ahorita O puede ser de esos palitos también Mire, ve, como los palitos de chuzo En este momento ¿En este momento hacemos lo de los palitos? No, eso lo hacemos mañana En la hora de educación, cultura y artista No, nos falta una horita más Una horita más y nada más Ok, les regalo tres minutitos y nos volvemos a conectar para la última horita y ya y terminamos ¿Ya? Tres minutitos Tres minutitos Nos volvemos a conectar Cuatro, cuatro Vamos, ¿no? Tres, tres, cuatro Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres